Hago mis sumas, letras intento, tengo un dibujo y no soy tan bueno Y mi nombre lo siempre escribo bien Intentar, otra vez, intentar ¿Qué tal si no puedo a la primera? Verás que la segunda está más cerca Si cruzo la raya al colorear Si tú practicas tu copia, bien lo harás Bicicleta, gira y se enreda Traigo el respaldo, el suelo me espera Voy aprendiendo, muy pronto lo daré Intentar, otra vez, intentar ¿Qué tal si no puedo a la primera? Verás que la segunda está más cerca Soy algo torpe, pero yo me esforzaré Si tú practicas tu copia, bien lo harás Si te quieres rendir porque crees que es el fin Intentar, otra vez, intentar Si no es fácil de hacer y ganar lejos, ves Intentar, otra vez, intentar Si te quieres rendir porque crees que es el fin Intentar, otra vez, intentar Si no es fácil de hacer y ganar lejos, ves Intentar, otra vez, intentar Intentar, otra vez Intentar Otra vez Intentar Otra vez